Pero deja de dar vueltas y veamos los memes. Sí, 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 es verdad. Venga, vamos a ver los memes. ¡Los memes! No me ha gustado, ¿eh? ¡Los memes! Ha sonado a no mames, güey, ¿no? Ha sonado a no mames, ¿no? Grande rayo, ¿qué estará haciendo ahora mismo el futuro padre de mis hijos? Después de ver la grada, que está llena, está la bandera. Y esta Copa Pistón, que se va a llevar el campeón del mundo de este año, vamos con la parrilla salida del Gran Premio de la Emilia Romagna. Vigésima posición, mate, mala temporada. Décimo noveno, Nikita Mazepin. Décimo octavo, Christian Kling. Décimo séptimo, el Toyota de Yarno Trulli. Décimo sexto, Robert Kubica. Décimo quinto, Lance Stroll. Séptima línea, parrilla salida para el Red Bull. Mía atrás, Max Verstappen, Sergio Pérez. Décimo segundo, Charles Leclerc. Un décimo, Mintu Raikkonen. Aún no le deja conducir el Alfa Romeo. Décima posición para Lewis Hamilton, el heptacampeón. Carlos Sainz, padre, con el coche de Dakar. Sexto. Sexto con el Aweilcar, aquí está. Quinto. Cuarto, Sebastián Loeb. Tercero, Carlos Sainz. Segundo, Fernando Alonso. Y desde la pole, Rayo Macué. Joder, de verdad, ¿eh? Pensamiento de novio. ¿Dónde estará él, no? ¿Estará con otra? Mira, que está haciendo gilipollas. Qué gilipollas. Está aquí, coño, haciendo esto. Eh, así somos los hombres. No os rayéis, chicas. Somos imbéciles. Joder. Sí. Hola, guapísima. ¿Cómo estás? Ey, ¿quién eres? Soy Juan, un amigo tuyo. Me ha dado tu WhatsApp. ¿Quieres que nos conozcamos? No, la verdad. Qué rancia, niña saboría. Tampoco eres tan guapa. Claro, esto es lo típico que hace. Soy lesbiana, Juan. Se te ve en la cara. ¿Por qué eres fea? Gracias, Juan. ¿Tienes alguna amiga que sea heterotrofa? ¿Esto es en serio? ¿De qué te ríe? De ti. Tus muertos. Bueno, la verdad es que este anime es literalmente un hombre destrozado. Porque, claro, él... Aquí vemos la mentira de la naturaleza humana, ¿no? O sea, como... Ey, quiero conocerte. Qué guapa eres. Qué bien, ¿no? Pero cuando ella la rechaza, automáticamente es fea. ¿Sabéis, no? Esto es... En fin, hay gente así, de verdad, ¿eh? ¿Tienes alguna amiga que sea heterotrofa? Buenos días, chicas VIP. Que ahora leyendo y la su... ¡Feliz viernes! ¡Feliz viernes, chicos! ¡Feliz viernes, chicos! Hostia, qué chulo, ¿no? El logo, ¿eh? ¡Feliz viernes, chicos, eh! Los viernes de Reddit. La estatura de los prosagres en Eki no Kyoji corresponde a la relación desde el Shinto, religión antigua nipona. Se cree que hay entre el carácter de las personas y su morfología. De acuerdo con el culto asiático, la gente baja, como Levi Ackerman, tendría una personalidad más saudade y atrevilla. Y la grande te la comes. Ja, ja, caíste en mi trampa, putito. ¡Idiota! Sí. Sí, tío. Sí, sí, sí. Pero como los niños de las piscinas, de verdad. Qué asco de niño. No tengáis hijos, de verdad, ¿eh? O sea, el 90% de la gente que tiene hijos no quiere tener hijos después. Esto es una realidad. Lo dice mi huevo punto com. Estamos activo, papi. Antes que nada, quiero decir que vendo este iPhone a buen precio. Está bloqueado, pero tengo el dedo del dueño. Cuando me aburo, veo la tele. Y si me aburo más, la enciendo. Eso lo entiendo. Yo lo que no entiendo es por qué hay gente que me llama negro si yo soy marrón. El octavo día de la semana pasada, yo estaba de compras, comprando dinero. Y cuando estaba volviendo a casa, en mitad de camino, encontré a Anuel AA arrebatado, dando vueltas en la jipeta. Y cuando Anuel AA me vio, me dijo, hola negro. Y a Anuel, al llamarme negro, le agarré la vagina y después le metí un golpe seco en la cabecita. Y Anuel dejó de ser real. Le metí un golpe seco a Anuel AA porque Anuel AA me llamó negro. Y yo no soy negro, yo soy marrón. El color negro se llama negro porque es negro. Pero yo no soy negro, yo soy marrón. Y eso lo sabes tú, lo sabe él y lo sabe el presidente Perreo Sánchez. Estaba activo, papi. Me pone muy negro. El presidente Perreo Sánchez. Así que si tú quieres saber si hay vida después de la muerte, solo llámame negro. Y lo vas a saber. Yo soy ateo, pero te juro por Dios que la próxima persona que me llame negro, si es un hombre normal, le pego una patada y le dejo norvien. Si es una mujer, la pego una hostia que la dejo sin la regla y sin el cartabón. Y si es un científico, le meto un cabezazo referéndum que le parto por la mitad. Y en vez de científico, se le empezará a llamar cincuentatífico. Hostia, tío. En vez de científico, se le va a llamar cincuentatífico. Es que, tío, lo dice con una seguridad, tío. O sea, como que lo que está diciendo tiene algún tipo de veracidad, tío. Es espectacular. Qué bueno, tío, qué bueno. Para qué bueno, mi barrio no es peligroso. Estamos activos, papi. Esta mañana me aburría y decidí viajar al espacio. ¿Qué está haciendo? Y aquí os dejo un vídeo mío tocando el espacio. Mucha gente dice que mi barrio es peligroso. Dios, me lo he tragado un montón, ¿eh? Lo del espacio me lo he tragado. O sea, he dicho, me he quedado rayado. Porque, me he quedado rayado. Porque he dicho, ¿dónde está el espacio? Es peligroso. Mi barrio no es peligroso. Que tú no sepas esquivar balas no es nuestro problema. En mi barrio hay cero peligrosidad y se come bien. De día comemos sandía y de noche comemos anoche. Lo único peligroso que hay aquí soy yo. Mírame. Estoy más fuerte que una caja fuerte. La capa de Ozuna nos cuida y nos protege a todos. Y a todos los que están protegidos por la capa de Ozuna, les informo que Dora la exploradora exploró mi barrio y llegó a la conclusión de que mi barrio no es peligroso. Si no sabes esquivar balas, no me eches la culpa. Porque la culpa no es... Tú más tranquilo. Ella te hace más daño. No era mía ni dónde estaba ni cómo vestía. La culpa era del culpable. Dile a tu profesor que deje de enseñarte el pretérito pluscuamperfecto y te enseñe a esquivar balas. Porque como no lo haga, le meto un mataratas en el esófago a tu profesor que le dejo sin fe. Y en vez de profesor, se le empezará a llamar profesor. Dios, le quiero chupar la polla. Tranquilo, María, hacía más daño. Literalmente. Vendo caballo. A veces ladra porque es bilingüe. Y tú, ¿cómo te llamas? Fidulaiz. Dame el atraco. Esto es un dinero. Cada quien juega como quiere. ¡Brandi! Sí somos. Literalmente, chale, literalmente mi cuarentena, chicos. Literalmente, intentando hacer el delicioso con el mínimo ruido. La cama. ¡Están culiando acá! ¡Puta que te parió! Me la comí redoblada, ¿viste? ¡Dale hola! ¡Winson Baby, a ver! ¡Quieres chelete! ¡Qué mono, tío! Es que le ha quedado, le ha quedado perfecto, eh. O sea, ni las mejores cascadas de Noruega. Carola con sus amigos cuando pueda volver a salir. Sí, soy. Buah, se va a liar una. Y a seguir bebiendo, chicos. No pasa nada. Vaya jodido obra de arte, a ver. ¡Hostia, qué guapo, ¿no? Lata Muz. Yo verificando si los disparos son del juego del... ¿Por qué te ha dejado María, Carola? Yo estaré borracho, pero tú estás borrosa. ¿Qué es peor? Aegao. Placer enfermizo. Gesugao. Pura maldad. Torogao. Placer candente. Kusogao. Euforia descontrolada. Y el más importante, carologao. Denigrancia en persona. Cinco señales que podrían indicar que eres más inteligente que el resto de la gente. No hacen falta señales para saberlo. Los grandes genios de la historia como Leonardo da Vinci también lo eran. ¿Te cuesta dormir? Estudios han demostrado que las personas más inteligentes duermen menos horas. ¿No sueles cagarte encima ni lanzarle la mierda a tu familia? Sí, sí, eso sí. Esa es una cualidad típica de una mente brillante. Vale, bien, bien, perfecto. ¿No sueles golpearte los huevos con una piedra pómez? Sí. Según recientes estudios, eso podría indicar un alto coeficiente intelectual. ¿No te hace gracia, Big Pantheori? A Leonardo da Vinci tampoco. Claro, claro. Si estás viendo este vídeo y reúnes alguna de estas características, cuidado. Quizás seas una persona normal. Sí. Jódete. Bueno, está bien. Es cierto que lo de la piedra pómez lo suelo hacer bastante, sobre todo por las mañanas. Yo me levanto y cojo una piedra pómez y me rasco los putos cojones. Esto pienso de las fotos de Carola con monedas chinas. Díselo. ¡Díselo! ¡Sí! Carola cuando dice que ya no le da el chat. Carola, partida intensa. Chat. No sabéis, no sabéis lo difícil que es esto, ¿eh? Porque claro, a mí me llamáis Manco y Paco en todos los juegos, pero no sabéis lo difícil que es hacer eso, ¿eh? Y más, que soy imbécil. Buenas noches. Mamá, luego saldré con una amiga. Ten cuidado, hija. Los chicos hoy en día solo piensan en una cosa. ¿Sexo? No. Ahí lo diría que hay de una langosta. A ver. ¡Qué manía con la puta! Yo le digo, sí, pero nadie me... ¿Pero qué hacéis? ¿Por qué ponéis eso, tío? Es que no estoy hasta la polla. ¿Por qué me ponéis con monas chinas? ¿Por qué? Papi, escúchame una cosa. Yo sé que la cuarentena te tiene necesitado. Falto de afecto, de cariño. Pero te puedo pedir, por el amor de Dios, por el amor del coño, que por favor dejes de pajearte por un día. ¡Un día! No te estoy pidiendo tres días ni dos días. Uno, uno. Solo un día. Dame respiro por un día, papi. Por favor. Me vas a despellejar, hijo de la gran. ¡Hijo de la gran! 24 horas sin pajearte, por favor, amigo, ¿eh? Por favor. Por favor. Chicos, que es que la cuarentena, de verdad, ¿eh? Es cierto, ¿eh? He puesto cierto. De hecho, es natural. Todo tiende a desgastarse, ¿eh? Yo he perdido cantidad... Yo he perdido piel, incluso, o sea... Cada vez que pestañas, muero. Una persona en el mundo. Morir, hijos de puta. Death Note, ¿eh? Ceja... En pestañas Note. Tell me what you want, la Thunderfury. ¡Hostias! ¡Dios! ¡Hostias! Te amo, joder. ¡Me cago en Dios, chaval! ¡Guau! ¡Qué potente, eh! Gracias. Gracias, Xocas. ¡Qué pigón, chaval! Gracias, Xocas. Gracias. Lo sé, lo sé. Todos tenemos recuerdos en una escalera. Todos. Yo. Sí, chicos. Ahí empezó, ¿eh? Directo al corazón, ¿eh? Directo al cocoro. Qué gilipollas, macho. Muchas gracias. Carola, ¿sabes cómo funciona? Sí, ¿no? Más o menos. Sí, sí, sí. Vale. Me gustan los sus títulos. O sea, tú qué pilota, ¿eh? Ojo como pilota, ¿eh? Oh, Dios mío. 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 Dios mío, qué bueno. ¡Bien que fumacela! Ay, qué bueno, tío. Puto, el que lo le... ¿Por qué lo sigues leyendo? ¿Te gusta...? Es que chúpamela. Dime la definición de... ¿Por qué parezco un pulgar? Qué arte, ¿eh? Qué recuerdos, ¿eh? Sí, sí, sí. Todavía hay que confirmarlo Pastillero No, 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 fuera, fuera Joder, tío, qué bueno, ¿eh? Sacada del Hillary siempre, tío Qué cabrón, ¿eh? Tío, qué pesados No os calentéis conmigo, ya Os explico Dios, es que soy como el fandom del BTS Todos los días por Twitter Spameándole a la gente estas mierdas ¡Parad! ¡Parad! ¡Por favor! Fácil Me comí Me comí los huevos Me comí ¿Cuándo pasé esto yo, tío? ¿En qué momento dije? ¡Se la ha divertido! Mi... ¡Monsters! ¡Es nueva la monsters! ¡Simón se mamó! ¡Hostias! Ya no lo voy a escuchar igual esto, ¿eh? ¿Adquiere una monsters? ¿Es nueva la monsters? ¡Simón se mamó! ¡Adquiere una monsters! ¡Es nueva la monsters! ¡Simón se mamó! ¡Oh, qué bueno, eh! ¡Ah! ¡Ah, that's hot! ¡That's hot! ¡La peso a patear! ¡Adiós! Sensual Un movimiento muy sexy ¡Sexy! Un movimiento muy sexy ¡Sexy! ¡Oh! Por la cara Por la puta 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 cara Sí No os calentéis conmigo ya Que os explico fácil Me comí Me comí los huevos ¿Tú ves a Carola en Twitch? Sí ¿Sí sois? Claro Realmente Soy como un método De unión De hombres y mujeres O sea Podéis encontrar Literalmente A vuestro amor O sea Una conversación normal Diciendo que me veis Oye Como somos pocos Y somos muy guapos Y muy buena gente Es como ¡Ves a Carola! ¡Ah! Sí, sí Autóricamente Follas Así me imaginé al señor Carola Cuando dijo Me están dando contracciones En el pit A ver Podés ganar un premio Si sabes la respuesta correcta La pregunta de hoy es ¿Qué va a pasar después de esta imagen? A Las flechas no van a caer O B Las flechas van a dañar al Enderman O C El Enderman esquiva la flecha Las esquivas Vamos a averiguarlo Va a tepearse Va a tepearse Fuiste Toyota Coroleado Comparte el vídeo Con tus amigos Para Toyota Corolearlos A ellos también La maldad de este muchacho No tiene nombre Acabo de encontrar Una laguna Que está recopada Le voy a decir A los chicos Que se metan Y se van a hacer Repijaculada ¡Pobre! Acá encontré Una laguna ¡Pulenta! ¡Qué negros, culiao! ¡Chileros! ¡No hay ganar! ¡No hay ganar! ¡Ay, culiao! ¡Ay, culiao! El otro ¡Pan! ¡Buah, pobrecillo, eh! ¡Currelo, Luis! Argentinos Se dice culiao ¿Sabías que tu cuerpo Te dice exactamente Lo que necesitas Solamente Tienes que escucharlo Cervecita Cubata Cuatro cubalitros Jaggy Master Una f***ing clencha Que se te parta El tabic en cuatro Cuando te la Vengo ahora, chicos Just keep being you Yeah Just keep, just keep Just keep being you Just keep being you Just keep, just keep Just keep being you Que arte Yeah Ya 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 Gracias.